Que simplemente yo soy, digamos, el interlocutor de una demanda que existe en los sectores de la micro y pequeña y mediana empresa. También en los sectores del trabajo, ¿no? A partir de la pérdida de consumo de los trabajadores, producto de la devaluación, del tarifazo y de distintas medidas que se están dando a nivel nacional, esto ha repercutido en el consumo, en la venta, digamos, de los comercios y en las empresas locales. Para que tengan una idea, estamos del mes de enero, hay 6 meses consecutivos de caída de la venta minorista, alrededor del 11% en la caída, por encima de la media nacional que es el 9.8%. Además, Mendoza está tercero en el ranking del Ministerio de Trabajo de la Nación de la caída del empleo, con el 0,3% en relación a otros lugares del país. ¿Empleo formal? Empleo formal, sí. Acá no contamos ni empleo estatal ni empleo informal. También tenemos en cuenta que el detonante de la presentación de este proyecto que veníamos elaborando hace tiempo ha sido el anuncio del puerta a puerta, esto es formalizar el tema de las importaciones que van a ser domiciliarias, es decir, a través de internet, que eso entendemos nosotros, es la destrucción de la producción local y del trabajo local. Por lo tanto, queremos plantear un proyecto de ley que tiene que ver con la emergencia del sector PyME por un año, por eso es una emergencia, es decir, un periodo extraordinario, que tiene dos componentes. Por un lado, la reducción de impuestos, del impuesto inmobiliario, del impuesto al automotor, y de las tasas que tienen que ver con el sellado, y por el otro lado, un subsidio a lo que es tarifas, tanto eléctrica como de gas, de un 30%, porque eso ha sido también un impacto muy fuerte del sector privado, en este caso de las pequeñas y medianas empresas.